¿Qué es el programa Page? El programa Page busca equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo ambiental y social. Lograr un desarrollo armónico basado en los tres pilares del desarrollo sostenible. Dentro de esto se enmarca, se referencia mutuamente lo que es la economía circular, que es una economía pensada para ser restaurativa y regenerativa. Esto es, para que lo entienda todo el mundo. La naturaleza es regenerativa. Los microorganismos toman la materia que se descompone y la vuelven a introducir en los ciclos vitales, volviendo a introducir lo que es materiales y energía en los distintos ciclos naturales. La economía circular busca que los materiales y la energía no salgan de los procesos, no se generen residuos o subproductos, y estos materiales y energía recirculen, en una forma ideal, recirculen infinitamente, lo cual tiene múltiples impactos para el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, en Uruguay hay algunos proyectos que manejan esto. Por ejemplo, la escuela autosustentable que está en Jauregui Berri. ¿Qué otros proyectos, por ejemplo, o qué otros sitios manejan esta economía circular, esta economía verde? Bueno, afortunadamente Uruguay lidera la región en lo que es economía circular. Desde el 2015 se viene trabajando muy fuertemente en la promoción de políticas que generan las condiciones para que este tipo de iniciativas se lleven adelante. Por citar algunos ejemplos, tenemos el proyecto Biovalor, que es un proyecto de cooperación internacional que tiene tres ministerios que lo impulsan. y nació impulsando la gestión correcta de los residuos de cadenas agroindustriales, por ejemplo, de tambos, de frigoríficos. Promocionó por un lado eso y luego creció abarcando todo lo que es la economía circular. En estos momentos, por ejemplo, está abierta la segunda edición del programa de oportunidades circulares, que pueden encontrar más información en la web, en www.oportunidadescirculares.org. ¿Ya entregaron los premios de la primera, 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 son dos programas distintos. Ah, bien. Bueno, oportunidades circulares, financia, en estos momentos es impulsado por la Agencia Nacional de Desarrollo y el proyecto Biovalor, y allí se pueden postular ideas o planes de negocio que, en caso de ganar, van a obtener apoyo para asistencia técnica o incluso fondos no reembolsables para implementación. Bien. Por otro lado, desde el programa Page, recientemente entregamos los premios Uruguay Circular, la primera edición, en el cual reconocimos en cinco categorías a distintas instituciones que ya han incorporado los conceptos y los principios de economía circular en sus procesos y, por lo tanto, logran productos o servicios que son más amigables con el medio ambiente y generan un impacto positivo a nivel social. Y, por ejemplo, aquellas personas o aquellas empresas que quieran, de alguna manera, implementar estos proyectos, ¿qué tipo de requisitos tienen que tener para poder llevarlos adelante? En primer lugar, tienen que tener la inspiración, la vocación de desarrollarse, de impulsar su crecimiento en forma armónica con el medio ambiente, de generar impactos sociales positivos, y pueden encontrar mayor información en la web que mencionaba, de oportunidades circulares, o en la web del premio Uruguay Circular, que es uruguaycircular.org, y estas iniciativas cuentan con el apoyo de múltiples instituciones, tanto de gobierno, digamos, el programa Page tiene ocho contrapartes nacionales, pasando por OPP, por cuatro ministerios, el programa Biovalor también está impulsado por varias agencias nacionales y agencias de Naciones Unidas, y también tuvimos mucha repercusión, por ejemplo, con el premio, en instituciones privadas de todo tipo. Por mencionarte algunos ejemplos de las categorías que premiamos, en la categoría de grandes empresas, premiamos a Lanas Trinidad, una empresa ubicada en el departamento de Flores, en Mipimes premiamos a Uruplac, que es una empresa nacional que fue pionera en reciclar residuos, que no tenían destino hasta el momento, lo único era la disposición final, como son los laminados, que contienen aluminio, cartón y plástico. También premiamos al Plan Ceibal, en la categoría de instituciones educativas, con su proyecto Prendetec, que a partir de los plásticos de las computadoras que se entregan a los niños y adolescentes, genera, por ejemplo, bloques de encastre o volúmenes para que los niños y adolescentes intervengan en sus espacios educativos. En la categoría de cooperativas premiamos a la cooperativa Nido, una cooperativa compuesta por ocho mujeres que busca promover el trabajo de mujeres en situación de vulnerabilidad. También premiamos a Repapel, una ONG que viene trabajando con el papel de oficinas y centros educativos desde hace muchísimos años en nuestro país. Y estamos promoviendo este tipo de iniciativas, queremos generar casos de éxito a nivel nacional para seguir promoviendo esto. Es el primer premio de Economía Circular de Latinoamérica. Y, como les comentaba, volviendo a tu pregunta, alguien que quiera impulsar una idea, un negocio de Economía Circular, tiene a disposición el llamado de Oportunidades Circulares que está abierto hasta el próximo 28 de junio. ¿Dónde miden el ahorro que se genera de esta forma? Pensemos en esto. Un subproducto, un producto no conforme en un proceso productivo, o residuos que se generan en cualquier actividad económica, en el momento en que uno pasa a verlo como ineficiencias del diseño del proceso, digamos, agua que se va por la cañería que se desperdicia, efluentes, residuos que luego tenemos que disponer adecuadamente, son ineficiencias, es dinero perdido. Cualquier medida que uno genere repensando los procesos internos, y eso repercuta en que achico las pérdidas y, por lo tanto, genero más producto final, sea cual sea ese producto o servicio, es fácil entender que en realidad es dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque obtengo más de lo que realmente deseo y no tengo pérdidas innecesarias o no deseadas durante los procesos. Bueno, un placer, Pablo, haberte tenido y haber conocido un poco más sobre la economía verde, la economía circular y, por cierto, la cantidad de proyectos que aquí en Uruguay ya se están impulsando. Muchísimas gracias a ustedes, ayudándonos a divulgar esto que estamos promoviendo, continuaremos trabajando y los invito, si me permitís, a todos aquellos que estén interesados a seguirnos a través de nuestras redes con la arroba o nos buscan por page Uruguay y estamos en todas las principales redes sociales que se usan comúnmente. No, dale. Gracias de nuevo, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Hacemos la palabra.